El futuro que no quiero El pasado Si esperan afuera, en cualquier momento va a ser imputado ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Euge! No tengo nada que ver, pues tipo de puta No, 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 no ¡Tranquil! ¿Cómo querés que estés tranquilo? ¿Cómo lo conocés bien? ¿Qué tengo que ver yo con la cocaína? ¿Por qué los tienen esposados? Por favor, ayúdame ¿Y cómo no te voy a ayudar a vos que son totalmente inocente? Yo sé que es difícil, Eugenio Te pido que tengas un poco de tranquilidad Y te prometo que voy a revolver cielo y tierra Para sacarte de este lugar Todos, todos, sí señor, todos No me caen las fichas, Nati Nati entró en el baño Antes que Teresa venga a buscarla Nati puso la droga Nati puso la droga Si no, Nati Me va a dar Nati Será por ti Será por ti Se lo pido por favor, señora Yo necesito el trabajo Lo necesito Sí, pero... Además, trabajar para usted Es un lujo para mí Yo tuve muchos jefes Jefas también tuve Pero nadie me trató como usted, señora Se lo digo de verdad Nadie Gracias, pero... Yo te juro, no te querría Echar, pero no Bueno, señor Entonces no me eches Es que tengo miedo Estas cosas Siempre terminan mal ¿Cuáles cosas? Tú sabes muy bien qué cosas Bueno, como dice la canción Lo que será, será No hagas bromas Estas cosas terminan mal Señora, yo le juro que no va a pasar nada Nunca más, se lo juro Mire, si llega a pasar algo otra vez Me voy solito a la calle No tiene que decirme nada Yo ya entendí todo ¿De qué pasa? Yo no tengo miedo por vos solamente Yo tengo miedo por mí ¿Entendés? No se preocupe, señora Se lo digo yo, no va a pasar nada Muchos ¿Va? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Loca? ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Cómo andan? Ambos ¿Bien? Bien Te vengo a avisar que tengo Turno con el obstetra ¿Por qué? ¿Te estás bien? Sí, estoy bien Estoy bien Pero bueno, es un examen de rutina Te quería avisar Porque bueno, sos el padre Después te cuento cómo me fue Bueno, joya ¿Vos estás segura? ¿Estás bien? No te... no sé ¿Cómo estás de la panza? Bien, bien Estoy bien ¿Segura? Sí, sí, sí No, es un examen Además así, periódico y eso Pero... Pero bueno, nada Tengo brazos cien en el trabajo Así que todo bien Bueno, joya Por lo menos una buena ¿Qué pasa? No ¿Me esperás un rato? Un segundo Sí ¿Sí? ¿Por qué? Igual, te acompaño Soy el padre, ¿no? ¿Sí? Sí Le agradezco, señora Por la confianza que me tiene Yo nunca te tuve desconfianza, ¿eh? Bueno, entonces Gracias por no echarme Bueno, espero no tener que arrepentirme Yo le prometo que no se va a arrepentir, señora Bueno, eso espero ¿Vamos a su casa, entonces? Sí, por favor ¿Qué pasa con esto ahora? Ahí estamos No puedo creer que a Eugenio le esté pasando esto No puedo creer Yo te juro que cuando vi que se lo llevaban esposado Hacia el calabozo Como si fuera un criminal común y silvestre Yo no sé cómo no se me partió en ese momento el corazón Y diga que el taquero era así Fane de Guevara ¿No le pareció que se puso contento el comisario Cuando pensó que Eugenio era alemán? ¿Y por qué era eso? No, pero lo que pasa es que esta gente no piensa Porque por más germanófilo que vos seas Este uniformado Si mira el apellido Conti Se tiene que dar cuenta que es más italiano que las Fogliatella Yo tengo que ir a buscar a estas dos mujeres Las tengo que ir a buscar ¿Para qué la vas a buscar? ¿Para lograr qué? Para que digan la verdad Para que digan la verdad No puede ser que Eugenio esté metido en un calabozo Mientras estas dos atorrantes estén por ahí No puede ser Terminamos de tomar el café Y después Gabarita la lleva Vamos todos juntos y está No, 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 piano, piano Porque usted de dos está muy alterado Y si en ese estado de alteración Van para ese lugar Lo único que van a lograr es perjudicarlo a Eugenio Nada más Piano, piano, piano Pero va, si seguimos así Le van a tocar la marcha fúnebre al Eugenio ¿Qué hacemos entonces, Ciro? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No, 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 yo no digo quedarse de brazos cruzados Pero tratar de hablar con esta gentusa Por lo menos de manera civilizada ¿Pero cómo hago para ser civilizada con dos personas Que ya le arruinaron la vida? A Eugenio y a Federico ¿Cómo hago? ¿La tengo que matar? No, al contrario Clarita Nosotros tenemos que hablar con ella Tratar de tranquilizarla Porque si le hacemos calentar más de lo que estaban Lo único que vamos a lograr Que lo condenen a Eugenio por la muerte de Kennedy No, 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 es así No, entonces vamos los dos Así el uno con el uno No, 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 Guevara Vos sos el menos indicado para acompañarme ¿Por qué? Si él las conoce a las dos Sí, pero a las dos lo conocen a él ¿Y qué van a decir? Que Eugenio contrató un boxeador Y nada menos profesional Para que las apriete bien aprietada ¡No! Y me exprese mal Es para que las apriete bien aprietada Esa es la manera correcta Así es Tenemos que cuidar Aparte del lenguaje Todos los flancos Porque esto es como decía mi padre Don Remo de Alessandro ¿Sabés lo que son estas dos chicas? Rata de saladero Che, Fede ¿Qué te tiene peor? ¿Que hace tiempo que no la pones O que tu novia curte con un jovato? ¿Vos querés que te caiga trompada, imbécil? Pero dale, viejo ¿Qué carajo te pasa? ¿No te salgas a una joda, hermano? Che ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Escuchame que te conviene ¿Vos no te querés curtir a tus minitas esta noche? Sí, la verdad que sí No, no me bancás la llave a media horita Que voy y vengo Tarado La llave no me la dieron hoy, ¿viste? Pero con esto salimos seguros ¿Te va? No bien Pero mirá que hay que jugársela, ¿eh? ¿Entendés, nene? Acá no hay vuelta ni marcha atrás Cuando la conozcas Creerás encontrar Por unos minutos La felicidad Y cuando se vaya La vas a buscar Por cielo, por tierra, por agua No vas a poder descansar En paz Descansar En paz Descansar En paz Descansar En paz Descansar Descansar En paz En paz Descansar En paz Descansar En paz Descansar En paz Descansar Descansar En paz En paz En paz Descansar